Muy bien, como todos los viernes, o por todos los viernes, digo, como si hubiera habido millones de viernes en este programa a esta hora, pero en esta temporada nos damos el gusto de invitar a alguien, y hoy la verdad que yo estoy especialmente contenta de saludar al señor Mauricio Cartún. Un aplauso para él, que para mí es tal vez el mejor dramaturgo de la historia argentina. Ah, ¿cómo me levanta la mañana? Usted no tiene idea. Pero además es el papá de Toon y Cartún, que además es un amigo, ex conductor de esta casa, y un queridísimo amigo. Hemos hablado alguna vez sobre la crianza de un Cartún, ¿no? De un Julián Cartún. Así es, así es, sí. Pero en realidad Julián nos crió a nosotros. Ah, mira qué lindo pensar. Sí, viste cuando te dicen, te van arriando, no fue arriando a la madre mía, a su hermana, sí, sí. Sí, un chico con iniciativa infantil. Sí, ¿no? Pero una personalidad. Y además es siempre un niño. Uno lo ve y él está siempre jugando. Sí, sí. Con derroche de talento, ¿no? Vos sabés cómo empezó a laburar Julián en espectáculos. Un día estábamos en la playa y vio pasar un cuatriciclo y me dijo, papá, ¿cuánto cuesta eso? Digo, hijo, déjate joder. Eso no podemos comprar. No, vos decime, ¿cuánto cuesta eso, papá? Tanto. ¿Y qué edad tenía? Decime, qué sé yo, 10 años. Sí. Me dice, pero eso, por ejemplo, trabajando, le digo, depende de cuánto trabajes. Con un sueldo común, ¿cuántos sueldos hacen falta? Digo, mira, con un sueldo, ponele, 30 sueldos podés comprar eso. Y dos meses después vino y me dice, papá, me enteré que hay una audición para trabajar en el Paseo Laplaza, en una obra que va a dirigir Víctor Laplaza. Sí. Y pagan, papá. ¿Y qué querés? No, no, yo quiero hacer la audición y quiero juntar la guita para comprarme el cuatriciclo. Por supuesto. Hizo la audición, entró, hizo la temporada, una temporada bastante larga con un espectáculo. Y la guita me dijo, guárdamela. Y le digo, mirá, hijo, que vos guardas la plata no vale para nada, compra dólares. Le compré dólares. ¿Cómo crees? Y un día me dice, dame la plata. ¿Voy a te dar la plata? Me voy a comprar una cámara. Y se compró una cámara de video para hacer videos. Bueno, yo digo esto porque, por eso digo, la tenía clara, no salió, no fue llevar. Sí, más o menos no fue llevar. Mirá. Y cuando tuvo que estudiar, dijo, quiero estudiar producción de cine y televisión. Dejáte joder, hijo, es brava la producción. Es un trabajo difícil. Pero más vos querés ser artista, no hay que estudiar producción. Gracias a que estudió producción en TEA, se las arregla bien con la guita también. Y sabe cómo negociar. Mirá vos. Bueno, por eso te digo. No, pero además eso, para mí es un derroche de talento. Yo no sé cuánto estudió, pero es a esa gente a la que se le nota también que le sale fácil, viste. Sí. Que le sale fácil, que se sube del escenario y ya lo ocupa. Sí, 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 tiene eso. Bueno. Y hay, por supuesto, nosotros lo mandábamos a curso porque nosotros lo que queríamos, o sea, si vas a estudiar tiene que ser una cosa seria. Y yo aguantaba dos meses en el curso, se iba, picoteaba en el otro lado. Bueno, esa condición. Bueno, ya hemos hecho el momento de apreciación. Con el papá chocho. Pero yo te entiendo porque yo que tengo una niña de cuatro podría hablar ahora también de los talentos de Rita y todavía no lo hemos corroborado. Por lo menos el de Tuni está corroborado. Bueno, nos interesa mucho hablar de cómo está el tema de la cultura, obviamente, ¿no? Estábamos escuchando recién que, bueno, además lo vimos, ayer hubo una manifestación frente al Gomón por parte del sector del cine en defensa del Inca que está siendo desguasado. Ya había sido amenazado con la ley ómnibus, que después se cayó. Pero bueno, después, de hecho, lo que está sucediendo es que se está desguasando y algo nos hace sospechar que puede pasar algo parecido con el teatro, ¿no? Sí, sí, es siniestro. Es siniestro. Digo, en nombre de argumentos definitivamente falaces y en algunos casos definitivamente ingenuos. Digo, la repetición de la muletilla esa. Los chicos del Chaco que tienen hambre. Uf. Andá a preguntarle a Grabó y lo que son los chicos que tienen hambre. Eregil, ¿qué me venís a hablar de lo que la plata va a parar? Bueno, en nombre de falacias, siempre que no se puedan atacar las ideas, se atacan a las personas o a ciertos efectos. Entonces dicen, no, no se puede gastar plata en la cultura, no se puede invertir plata en la cultura, siendo que el Inca, como el Instituto Nacional de Teatro, en principio se autofinancian. Y más allá de eso, los presupuestos en relación al presupuesto total de inversión en el país son ínfimos. Y además, la verdad que esos recortes no se verifican en que deje de haber hambre en el Chaco. Definitivamente no. Por eso te digo, es siniestro. Es un pensamiento, digo, impuesto a los gritos, con argumentos repetidos sin ningún sentido, y que obligan efectivamente a manifestaciones como las de ayer. Nosotros el otro día, cuando nos dimos un rato para hablar de la cuestión del Inca, empezamos con lo de, bueno, pero que además el Inca en realidad es autofinancia, y en un momento nos dimos cuenta que estábamos adentro del marco que ellos mismos planteaban, ¿no? Como este, el economicista, y empezamos a pensar también que hay otro plan que tiene que ver con terminar con la cultura. Sí, definitivamente. A ver, mirá, la cultura y la educación son los caminos de la inclusión. En un país como el nuestro, donde predomina la exclusión, los únicos mecanismos, digamos, no sé, tomo un ejemplo que no por repetido deja de ser menos elocuente, pero en las universidades que se han creado en el conurbano, buena parte, la enorme mayoría de los nuevos alumnos son primera generación de universitarios en la familia. Esto significa, es efectivamente, es eficaz el mecanismo de inclusión. Ahora las están desfinanciando, las están atacando, la van a desguazar. Con la cultura pasa exactamente lo mismo. Cultura y educación son mecanismos de inclusión. Desbaratar esos mecanismos es trabajar contra lo mismo, es bajar cualquier posibilidad de reacción frente a lo que se viene. La cultura es un campo de reacción natural. La cultura ha sido, en la época de los reyes, Shakespeare se permitía escribir sobre alguna de las cosas de los reyes. Eso ha estado presente siempre. En principio se sacan, tratan de sacarse de encima la posibilidad de ser atacados desde una forma de medio de comunicación, que es la artística. Castigan a aquellos que piensan diferente. Y creo que también lo aprovechan como bandera. Porque como no pueden pelear contra otras cosas, pero no podés ir a pelear contra el campo, porque ellos seguramente tienen cosas contra el campo. No pueden ir a pelear contra el campo, porque el campo económicamente es poderoso. Entonces, pelean contra esto que es muy visible, les permite hacer consignas grandilocuentes, pone actores conocidos a tener que hacer notas, hablar de esto, y ellos se van a gloria de que están atacando. Una vez más, siniestro. En ese sentido, Mauricio, te quería preguntar, porque este latiguillo, que es este axioma de la cultura en contra del niño de Chaco, es muy serio porque está en un comunicado oficial, ¿no? Y si no pensás... No es un tuit. No es un tuit. Es un comunicado oficial donde dice, no se financian más festivales en contra del hambre del pueblo. Un axioma, bueno, siniestro, cruel, pero además tiene cierto poder estigmatizante sobre los actores de la cultura, ¿no? No temes un poco eso que se estigmatice a aquellos que tenían un lugar en la sociedad, ¿no?, con otros valores, ¿no?, de respeto. Uno cuando ve a un actor hay identificaciones, hay identificaciones emocionales, morales, con el rol que cumple la sociedad. ¿Cómo ves esa estigmatización, a mi juicio, que hacen desde el Estado? Mira, yo creo que probaron... Es como, tiraste un piedrazo y le pegaste a la lamparita. Tiraron un piedrazo y le pegaron a la lamparita, se dieron cuenta que en esa brutalidad inicial rompían paradigmas. Y que pensé, uy, boludo, le pegaste a la lamparita, tira otro, tira otro. Tira otro le va. A ver, yo no creo en términos de una especulación previa y una estrategia que de alguna manera estaba conducida para atacar. Rompieron la lamparita y ahora te caigan a piedrazo, porque lo que se dieron cuenta es, che, esperá, que si logramos romper el paradigma de la cultura está mal, la educación de inclusión está mal, la justicia social está mal. La justicia social es una mierda, como dijo. El socialismo... Si lográs romper esos paradigmas, bueno, por supuesto, te parás en un lugar de extraordinario poder en relación al lugar que tenías antes. Pero insisto, yo creo que es lluvia de piedra. Pero que algunas lamparitas han roto y que alguna gente empieza a repetir en la calle algo de eso... Sí, esto es lo terrible. Efectivamente, es así y es peligroso. No obstante, yo pienso en el efecto contrario. El efecto contrario es que nos obliga a aquellos que trabajamos en esos campos a revisar los argumentos con los cuales defendemos nuestra posición, siendo que, como los dábamos por hecho, digo, en un país donde efectivamente se trabaja para la inclusión, es raro que vos tengas que explicar que es un mecanismo incluyente de la cultura y de la educación. Hoy nos obliga a tener que repensarlo y a decirlo a nosotros mismos. Eso es como viste en las parejas cuando dice renovar votos. Bueno, esto es renovar votos. Es volver a pensar, ¿por qué hago yo esto? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué creo esto? ¿Por qué trabajo yo en cooperativa? ¿Cuál es la función social de lo que hago? ¿Cuál es la función social? ¿Por qué trabajo en cooperativa? ¿Por qué? Yo tengo dos espectáculos en los últimos 10 años, terrenal y la viscómica, los dos en cooperativa, los dos con puntajes iguales, los dos transformados en pequeñas pymes de las cuales podemos vivir. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque existe, en principio porque existe un mecanismo que legitimiza la existencia de cooperativas, por ejemplo, cosa que por ahí en otros países no existe. Entonces, agradezcamos a la Asociación Argentina que tiene actores la posibilidad de trabajar, por ejemplo, en cooperativas. Pero también nos congratulemos, diría el jujeño, de que podamos juntarnos, que podamos vivir de lo que amamos, de que podamos defender un proyecto cultural a mordijones, pero defenderlo, y también sembrar el ejemplo para que otras generaciones trabajen sobre lo mismo. Volver a repetírselo, decir renovar votos, volver a repetirse por qué estoy haciendo esto, y volver a valorizar algunas cosas que tienen nombres anacrónicos y que yo creo que vienen cada vez mejor a estas épocas. Mutual es una palabra que estamos olvidando y que deberíamos recuperar de la misma manera que creo que tenemos que recuperar cooperativa y socialismo, ni te la cuento. Totalmente, porque además uno empieza a ser corrido por la estigmatización. Sí, de todos modos. También hay algo de tomar estigma como bandera. Yo en los últimos tiempos, por ejemplo, me estoy reivindicando como surdo de mierda viejo meado. Hay algo de decir orgullosamente surdo de mierda. Es más, mirá, recuperé una gorrita verde que tengo y no me la puse, me la tendría que haber traído. Para hacer una gorrita del ejército cubano y tengo otra gorra del ejército chino que me la pongo también. Yo tengo una del último Congreso Comunista Chino. También, también. Voy a usar esa. Pero, entonces, hay algo de... Che, Cartón, vos no estás más surdo que nunca, sé. Sí, cabe más. Y cuando te veo a vos, más todavía. Y cuando lo vemos a Milley, más. También hablábamos un poco de cómo el cine, también obviamente el teatro, es un relato de nuestra historia. Ahí va. ¿No? Y de lo importante que es ir contando la historia. Entonces nos acordábamos de Maide en la Luz, qué sé yo, distintas. Y vos dijiste hace poco algo así como Milley es la parodia de la tragedia. Si tuvieras que escribir esta obra de teatro, ¿cómo sería? Una tragicomedia sin ninguna duda. Hay algo de comedia, ¿no? Porque realmente... No, no, no. Mirá, Valle Inclán creó un género al que él llamaba el esperpento, que no es otra cosa que una forma de la tragicomedia, ¿no? Y entonces cuando le decían define el esperpento, él decía la realidad vista en un espejo cóncavo es mi esperpento. Los espejos cóncavos han desaparecido de la realidad festiva eran los espejos deformantes que tenían los parques de diversión. Claro. Entonces él decía la realidad vista en un espejo deformante. Esto es así, es la realidad vista en un espejo deformante. Por un lado vos ves lo que sería el respeto a la investidura presidencial pasada a una zona paródica de alguien que va al colegio de su infancia por ejemplo y hace chistes sobre la sexualidad de los burros. Hay algo donde vos decís che, espera, parodia, ahí metiste la mano, dio la vuelta decimos nosotros a veces en el teatro. Y además eso que si vos te pusieras a escribir esa ensamble de hacerme una buena idea. Pero además ni eso, porque uno lo que piensa a veces es si alguien hubiera escrito esta película o esta comedia sería mala, sería exagerado. Sí. No, le faltaría sutileza, le faltaría. Sí, sería naif y quiche, sería el feísmo. Digo, uno se reiría como te reías con las primeras películas de Almodóvar donde vos decías che, hay coincidencias abusivas. No puede ser que el chabón se sube un taxi y resulta que el taxista es el mismo. Ni siquiera se cuidan en mentir bien. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Una de las características que tiene la farsa es que tiene una realidad forzada siempre, es decir, no es verdadero pero es verosímil. Entonces le dicen en permiso voy a volar. Dicen, ¿qué hiciste? No, ya volé, ya volví. Ya volví. Ni volaste, ni volviste, pero tiene un verosímil que el tipo lo dijo y entonces yo me río y lo creo. Ah, y ¿qué viste? No, los vi a ustedes, qué chiquitos que se ven ustedes de allá arriba. Esto está pasando, crean una realidad que no es realidad sino verosimilitud. el fenómeno de los chicos del Chaco que tienen hambre es eso. Yo nunca en tu puta vida viste a alguien que tiene hambre, no tuviste contacto con esa realidad pero tampoco te dolió. Entonces estás hablando de algo simplemente es caricaturesco. Cada vez que lo repiten se vuelve más caricatura. Esto es un esperpento. Definitivamente es un esperpento pero tengamos en cuenta esto. El esperpento en la pluma de Valle Inclán terminaba siempre de una manera extremadamente trágica. Los esperpentos Valle Inclanescos uno por un lado se reía y por otro lado cuando terminaba se te estrujaba el estómago porque lo que sucedía era tremendo. No podías dejar de reír de todos modos porque la situación era paródica y sin embargo el final era trágico ni siquiera dramático. Nosotros llamamos dramático cuando hay una lucha y hay un cambio. Trágico es cuando todo termina en la destrucción. Ojalá le falle el Valle Inclán al chabón este porque si no seremos una tragedia ¿no? Seremos final de tragedia. La tragedia tiene una característica cuando vos la definís en términos de género teatral. Dicen el héroe trágico empujado por su pasión marcha hacia su propia destrucción. Cualquier tipo por ejemplo yo te digo un tipo que es un jugador y no puede parar de jugar y vos lo mirás y va a terminar chocando y se va a terminar haciendo mierda. Yo he visto muchos casos por ejemplo de ludópatas que terminan la destrucción alguien avanza hacia su propia destrucción eso es la tragedia cuando alguien es extremadamente apasionado como nosotros vemos en este gobierno extremadamente apasionado digo ciegamente apasionado está el riesgo de que marche hacia el abismo sin verlo. Que el abismo nos lleve a todos ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema es que el problema en este caso es que nosotros somos el ejército nosotros somos quien viene atrás entonces cualquier destrucción en el país nos destruye a todos y la verdad no estamos en una buena situación de base como para pensar que hay posibilidades de reacción rápida. Yo siempre recuerdo cuando en el 2000 después del 2001 después del despelote yo escuchaba por radio a periodistas que decían bueno los cálculos que se hacen es que para reconstruir una economía como la que hemos perdido hace falta 20 años por suerte se recuperó muchísimo muchísimo pero cuando vos pensás 20 años 20 años la vida es más bien corta es una vida uno con suerte vive unos 80 si imaginate tu hija recibiéndose de médica yo sé che hoy estamos empezando empezando la revolución de 20 años claro bueno es parte de este disparate mañana se reestrena la obra del señor Mauricio Cartún en la sala solidaridad del centro cultural de la cooperación la viscómica la viscómica me dijiste recién fuera del aire que es como la quinta temporada que estuvo en un montón de teatros la estrenamos en el Teatro San Martín en la sala chica con un acuerdo previo de poder seguirla luego en Teatro Independiente cosa que yo hago siempre con mis espectáculos justamente porque por sobre encima del aporte oficial que es lo que siempre se critica yo en lo que creo es en la multiplicación económica del trabajo por lo tanto el Teatro San Martín hizo una producción que duró 3 meses que es lo que duran siempre las producciones nosotros hace 5 años que nos venimos ganando la vida o sea que te dan un primer empujón en ese sentido y después ya vos tenés tu propia obra tu cooperativa eso es el aporte oficial y es lo mismo que pasa con los subsidios del instituto ponen una guita para que una cooperativa pueda arrancar es la ayuda para crear una cooperativa ahora molesta eso la que le dieron al Perín para armar su empresita no le molesta a nadie absolutamente que se la dieron todas y una arriba de la otra yo que no quería dejar de nombrar con nombre y apellido al secretario de cultura que se llama Leonardo Cifeli que justamente es un hombre que viene del teatro comercial y que parece un gran ausente en esta discusión o no muy nombrado pero justamente bueno es el que está arbitrando la secretaria de cultura ahora depende de Pitobelo igual ese es el problema depende de capital humano pero bueno no quería dejar de nombrarlo no hay corazón ahí porque claro no hay corazón no 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 hay corazón claro no 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 la te le pusieron ya al este toco pero yo te pregunté por la viscómica y me volviste a justificar la cuestión económica no no hablame de que se trata la obra invitanos ahí claro viste a donde nos lleva esta gente ponele algo a la morca pero es que no digo a donde nos lleva te hablé con el corazón y me hablaste como así me dijiste no mirá que yo no soy ningún chorro te hablé de la obra y me respondiste con cooperativa no porque porque nuestra pasión es una pasión artístico ética ético estética entonces cuando yo digo esto digo si nosotros estrenamos orgullosamente en un teatro oficial y pasamos al teatro privado gracias a eso y eso es el aporte y después pasamos nos fuimos al caras y caretas hicimos un par de temporadas en el caras y caretas hicimos el año pasado temporada en el centro cultural de la cooperación en la calle corriente frente al teatro San Martín y ahora reestrenamos allí sábados a las 19.30 por supuesto en el medio hicimos giras anduvimos por el interior anduvimos mucho por el Gran Buenos Aires nos fuimos a Colombia nos fuimos a Montevideo nos fuimos a Venezuela estuvimos en Caracas haciendo funciones ¿de qué se trata esta obra? mira el argumento rápidamente es así en la época de la colonia una compañía una compañía de cómicos españoles los que se llama cómicos de la legua los cómicos tradicionales que viven en carros los cómicos de los que habla Cervantes empiezan a pensar que América no hay compañías de teatro en América ¿por qué no nos vamos ahí que tenemos un público fresco? ah, o sea es una meta obra digamos es una obra adentro de una obra sí, sí, sí ah, me encanta ese género sí, sí es así y es una compañía que se viene a Buenos Aires llega a Buenos Aires llena de expectativas y con lo que se encuentra que Buenos Aires es una capital barrosa en principio es lo que era Buenos Aires que no te dicen en el colegio la cuna del contrabando es la ciudad puerto en la cual entra y sale contrabando sin parar barro porque Buenos Aires era muy barrosa el lado barroso del río pero lo peor que se encuentran es que ya hay una compañía hay una compañía manejada por un actor del oficialismo del virreinato y que ellos para instalarse les va a costar la obra se trata de una lucha siniestra que esta compañía hace por instalarse hasta transformarse en los nuevos artistas oficiales yo les voy a decir algo a ustedes les voy a decir algo a ustedes hay mucha gente que dice el teatro porque no es no es tan fácil hay una forma de entrarle al teatro sin pifiarle es ir a ver una obra de Mauricio Cartu quería decirlo que a veces uno no charla con el autor y no tiene oportunidad de decir esto pero pensaba en esta a mi me interesan mucho tus obras porque siempre hablas de historias por ejemplo yo recuerdo cuando fui a ver el niño argentino que era muy joven yo me enteré por el niño argentino por esa obra me enteré que la oligarquía de este país se llevaba las vacas en el barco para tener leche eso es real por supuesto claro claro era medio mitológico y ahí viene la frase exacto pero yo me enteré por esa obra no yo es algo historia es decir claro como se hay una información y me interesa mucho como pensás también lo colonial la fundación de Buenos Aires y de la Argentina porque hay cosas que te vienen solo no sé si yo lo hubiera leído en un libro de historia porque no estudié estudié letra estudié otra cosa pero esa información y para mí es una imagen que se me quedó pegada para siempre para pensar la Argentina y vino a través de una obra de una obra que la vi en San Martín estaba hubo en el San Martín y después por supuesto hizo temporada hizo tres temporadas en tres teatros diferentes hasta que Francis Ford Coppola tuvo la mala idea de llevarnos a uno de los actores lo agarró a Maica Migorena es verdad era Maica Migorena hizo una película con Maica Migorena le fue tan bien que a Maica Migorena le dieron un protagonista en televisión hizo los PELS y el niño argentino quedó comprado es una muy buena sí es una muy buena la verdad la metáfora la metáfora es que el niño argentino quedó cooptado por Hollywood y por el mainstream definitivamente pero una vez más volvés a mostrar lo mismo porque también esa la había financiado el San Martín y pasamos al otro circuito eso de lo que vos hablás es nada más nosotros lo llamamos idea teatro y es nada más y nada menos que lo que en profundidad justifica la existencia del arte pues si uno no tendría que pensar en el arte como mero entretenimiento el arte es una forma de pensamiento el arte cuando vos vas a ver una película o vas a ver una obra de teatro cuando escuchás una canción lees un poema en realidad lo que estás incorporando son ideas en un formato conmovedor conmovedor en el sentido más literal de la palabra movedor con un formato que entra y te mueve mira yo vine manejando ayer desde la costa atlántica y este y me puse un pendrive el que tengo con canciones del Tata Cedrón cantando a a Tuñón a Tuñón y estaba llegando a Chascomús y se me cayó un halag ese disco había algo había algo muy poderoso muy poderoso en ese texto la sensación pero vos escuchás poesía sí escucho canciones eso es arte entonces también uno empieza a entender cuál es el peligro que supone una obra de arte en tanto es una forma de pensamiento adentro de un caramelo vos lo miras y che uy que lindo ese caramelo no tendría que comer agarré un tráfico me clavé una canción y me dejó pensando todo el día fui a ver una obra de teatro y empecé a pensar ah pero entonces era cierto esto de que a principio del siglo XX las familias patricias gastaban el 20% del producto bruto interno en viajes a Europa y tenían tanta guita que se llevaban la vaca la vaca y un peón para que lo ordeñe durante los 24 días para que los chicos tengan leche fresca en el viaje y mi pregunta fue ¿qué hacen después con la vaca cuando llegan allá y al peón lo mandan de vuelta es buenísimo ese fenómeno eso es lo que contiene eso es pensar ¿qué formas tiene nuestro cerebro de cambiar los paradigmas? la filosofía la religión el psicoanálisis y teneguita el arte no hay otras maneras de pensar desde un lugar diferente como no pueden atacar a las otras al arte Mauricio recién hablaste de cómo se habían choreado a Maica Migorena y entonces la obra quedó sin su actor estaba pensando en la muerte de Claudio Risi y en Terrenal que es una obra bueno qué sé yo de las más importantes no sé como en realidad como vos pensás si tenés obras más importantes o no pero por lo menos creo que fue una obra muy impactante donde yo por lo menos yo como espectadora no me lo imagino sin Claudio Risi es que es que es más grave porque cuando nosotros bajamos la obra Risi se había ido y quien estaba allí fue Claudio Dapasano y murió Claudio Dapasano Claudio murió cuando la estábamos por supuesto Risi fue quien quien la estrenó yo la vi con Dapasano también cuando la estrenamos Dapasía otro personaje Dapasía Abel Abel fue digo por un lado muy duro a ver siempre te dicen bueno pero una obra la gran estupidez que se repite siempre es el espectáculo debe seguir siempre te dicen es lo mismo el espectáculo debe seguir el espectáculo debe seguir a ver pará llorando no podés primero estoy triste y además por el otro lado hay algo donde cuando vos haces como nosotros nueve años un espectáculo creas una pequeña comunidad nosotros hicimos familia sustituta hay algo donde te fuiste de gira y viviste días y comiste mucho tiempo juntos es como un equipo de fútbol y vos convivís si no lo podés mirar al otro a los ojos no le podés no le podés hacer pase hay algo donde decís que es un pase mira mirame 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 bueno en el teatro es mirame 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 nadie actúa bien si el otro no lo mira entonces hay algo donde esto se cree se crean pequeñas instituciones afectivas la pérdida la pérdida la pérdida de un tipo como como Dapa fue el golpazo y lo primero que nos dijimos es no pasar por sobre encima al duelo y al luto hay algo de esto que te dicen esas giladas y el espectáculo debe continuar y bueno se reemplaza dijimos no lo que tiene verdaderamente entidad somos nosotros y esa pérdida ese hueco vos me hablabas recién de Dorio si fuera del aire te hablaba que yo cuando muero un tipo como Jorge Dorio siento un vacío inmensísimo absolutamente inmensísimo porque no solamente por una amistad sino que también creo que hay gente que deja un agujero en el mundo porque no hay nadie que se parezca a Dorio por tomar un lenguaje en boga deja un hueco en la micro y en la macro deja un hueco en el corajoncito deja un hueco así en la mesa cuando estás morfando nosotros estamos morfando y nos acordamos de la gilada que hacía Dapa por ejemplo que nos paraba a hacer boludeces y no podíamos parar de reír y entonces ahí nos conmovemos y no podemos seguir hablando y nos hacemos los tontos y hablan otra cosa pero por el otro lado yo pienso es el tipo que hizo un Hamlet en el San Martín haciendo un personaje secundario por ejemplo y todo el mundo esperaba que entre él porque las hacías era un actor que dominaba el espacio de una manera muy sorprendente entonces deja huecos en todos lados ya no hay un actor como Dapa Sano y tampoco por supuesto hay un amigo querido como Dapa Sano claro claro bueno Mauricio no te vayas a morir vos disculpame no recién igual ahora ya me bajaste un poquito no claro empezamos alto y terminamos con la puerta no siente la morocha con esos ojos y empieza diciendo porque vos vas opa bueno vamos bueno yo valoro la vejez me ajusto hoy hoy leí una nota en la nación cuando empieza la vejez y por suerte dice empieza los 34 así que se joden bueno vos me parece escuchame no pero quiero decir uno mira bueno todas las obras de teatro que hiciste todas las cosas que hiciste todo lo que escribiste las obras que estrenaste dice fa que vida donde no paraste nunca además no no paraste nunca no 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 y entonces eso digo que no paraste nunca y además siempre desde un lugar ético como decías vos y dejas un testimonio importante entonces eso es lo que sin decirte viejo quiero decir que te lo quiero decir ahora que uno valora mucho de verdad porque es una vida de un testimonio incansable muchas gracias bueno eso que lo cerramos acá estás guapísimo estás jovencísimo gracias por haber venido al contrario gracias a ti gracias a ti